Estamos aquí en Chihuahua, México. Estamos aquí llegando. Esto que es allá. ¿Qué es eso, hermano? Parece como Israel, ¿no? Esa es una funeraria. ¿Una funeraria? Una funeraria. Ok. Una funeraria. La bola de... La bola ahí, que lo sale que hay uno así. Este es el periférico de la juventud. Es la vialidad más importante de la ciudad. Es donde están todas las agencias de autos, el centro comercial, el mall. Sí, sí, sí. Sigue hablando. Sigue hablando ahí. Para que pueda... Para que trae el guía. Sí, pues ese es todo lo más... Lo más, este... Podemos decir lo más lujoso de la ciudad. Está... Está por esta zona. Por allá están construyendo un edificio nuevo de... De departamentos. Es donde se están construyendo los edificios altos aquí en la ciudad. Y este periférico, pues, atraviesa toda la ciudad de un extremo, ¿no? ¿Cuál periférico? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? No lo vi. Este periférico. ¿Cuál periférico? Ok. Este periférico es donde venimos, atraviesa la ciudad de norte a sur. Nosotros entramos por el norte y vamos totalmente hacia el extremo sur. Ok. Aquí está Home Depot, todo periférico. Aquí tenemos Home Depot, este... ¿Tenemos a lo americano? Sí, sí. Todo americano. ¿Por qué es todo? ¿Todo americano? ¿Tenemos a tanto aparte? Acá en el centro comercial está Liverpool. De aquí a este lado, pues, está el mall. Lo que nosotros le llamamos Plaza del Sol o el Fashion Mall. El único centro comercial grande de la ciudad tenemos nosotros, pero no están tan importantes como este. Aquí está McDonald's, todo esto aquí. Las hamburguesas del payasito. McDonald's. McDonald's, Wendy's. Una parte, una parte prácticamente de Estados Unidos, ¿no? Ah, sí. Tanto las cosas que... Ah, sí. Wow. Wow, esto qué... Aquí se alcanza a ver, mira, para gran parte de la ciudad. Toda la ciudad. Wow, grandísimo, hermano. Wow, qué grande. Atrás de aquel cerrito, por ahí está un parque metropolitano. Muy bonito, hay un lago. Este se llama el parque metropolitano El Rejón. El Rejón. Hay un lago, este... Hay una pista para correr alrededor del lago. Es grande, ¿no? Es grande. Es grande, sí. Yo diría que entramos a la ciudad. Entramos a un rato de la ciudad. Aquí se termina lo que es el periférico de la juventud. Ya para allá es el... Es donde se termina la ciudad para salir a Ciudad Cuauhtémoc. Una ciudad que está a una hora de aquí. Y ahorita vamos a tomar otra arteria muy importante de la ciudad. Que es el periférico Ortiz-Mena. Ahí sí hay árboles. Ahí está más. Ok. Los árboles. Para ir al centro histórico también. Eso sí, vamos a la propia correcía. Chihuahua. Estamos con mi hermano aquí. Este aquí es el guía. Día turístico. Día de Cristo. Esa es la estatua de Pancho Villa que fue un... El primer mexicano y la primera persona que atacó a Estados Unidos. Bueno, no les va a gustar mucho el video, ¿verdad? Pero fue la primera persona que atacó a Estados Unidos. Y fue un revolucionario que empezó mucho ahí la liberación mexicana. Este es el periférico Ortiz-Mena. Ahí vi una cuota de los carros. La cuota de carro mensual barato. ¿Es verdad? ¿80 pesos? No, mil. Son como 120 dólares mensuales por un carro. Entonces el carro que hizo es más barato que Estados Unidos o que... No, más caro, ¿no? Son más caros. Pero hay uno que salió una línea muy económica de la Chevrolet. Que es el Spark. El Chevrolet Spark. Sí. Sí. Por aquí nos vamos a desviar para tomar una ruta. Que es por donde estaban todas las casonas antiguas. Todas las ex haciendas donde vivía la gente rica en aquellos años de... Cuando empezó a fundarse la ciudad de Chihuahua. Bien. Hasta pronto. Donrecio.